un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando skype no funciona en tu teléfono celular bueno yo para ello yo le voy a dar varias posibles soluciones la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes de allí vamos a ir a la parte donde dice aplicaciones cuando estemos en aplicaciones nos va a empezar a cargar todas las aplicaciones valga la redundancia que tenemos instalada en nuestro teléfono celular esperamos que cargue en un momento bueno acá como estamos viendo vamos a ir por la letra s para buscar la aplicación skype seleccionar y luego vamos a darle donde dice almacenamiento esperamos un momento le vamos a dar acá en almacenamiento y luego ustedes le van a dar acá donde dice borrar caché le van borrar caché cuando hayamos hecho eso intenta entrar a la aplicación para ver si le funciona correctamente si no le funciona correctamente pues yo lo invito ir para acá atrás y éste van a darle donde dicen permiso entonces los permisos yo les recomiendo que tengamos habilitados todas estas opciones ok hacia la derecha como estamos viendo acá ok entonces al darle allí seguro quizás sea que ustedes necesitaban habilitar uno de estos permisos para que la aplicación funcione correctamente si no les funcione de esta manera pues yo les recomiendo hacer lo siguiente van a ir de nuevo a menú ajuste configuración aplicación luego van almacenamiento y le van a dar donde dice borrar datos un aviso y le dan a aceptar ojo cuando escuchen cuando yo o ustedes les va a cerrar la sesión ok entonces quiere decir que tienen que volver a entrar bueno si no les funciona de esta manera pues si no les funciona de esta manera pues vamos a ir al menú luego vamos a donde dice play store en la play store no va a aparecer en la parte de arriba tres líneas horizontales las seleccionamos luego vamos a donde dicen mis act y juegos entonces acá les va a aparecer las actualizaciones quizás a ustedes la aplicación skype les va a aparecer en esta lista y solamente le van a dar en actualizar ya que muchas veces necesitas que actualice dicha versión y que necesitaría eso para que funcione bien si no funciona de esta manera pues yo les recomiendo eliminar la aplicación y volverla a instalar en tu teléfono celular